Estamos con Avellano, que hace unos días, bueno ya sabéis que se puso muy malito, pero está mucho mejor. Lo que pasa es que le hizo a Patri una analítica, está un poco anémico, con el ruñón así un poco regulinchi, y le repitió la prueba de piroplasmosis, que es una enfermedad con la que él llegó, que la transmiten como garrapatas, y que lo que hace es que como que te destruye los glóbulos rojos, y la he repetido a Patri, la prueba de piroplasmosis y sale ahí como que es difícil como curarse del todo y que le puede estar como dando recaídas, entonces le vamos a volver a poner el tratamiento otra vez, y se va a quedar aquí con Martán, también un poquito, la verdad que se porta súper bien, y a ver si con esto conseguimos que no vuelva a tener bajones, porque ya hemos estado hasta con suero también por el tema del riñón, ha estado porque le dio, pues claro, al encontrarse mal, le dieron cólicos y estuvo Patri con él, vino, le sondó, vamos a ver si con esto por lo menos se queda bien, que sabemos que no va a vivir diez años más, es un caballo mayor con muchos problemas, pero que por lo menos otro añitos sin sustos, sí, y, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!